Bueno, ¿qué tal amigos? Hablo de la Arcángel, el diario Julio Pérez. La Real Academia Española acaba de apagar 20 palabras para la lengua española. Entonces, vamos a ver de qué trata y somos capaces de identificar las palabras. Almúndiga. Eso debe ser como a una pelota de carne de res. Así. Yo creo que debe ser algo que se relaciona con el hacinamiento de las cárceles. Palabro, a ver. Esto, palabras. Será el esposo de la palabra. Culamen. A ver, culamen. Eso es como un costero diciendo me y diciendo una persona que tiene culo grande. Creo yo que es eso, ¿no? Descambiar la gente es muy fácil. Descambiar dinero, descambiar billetes, descambiar cosas. Tovalla. Eso es lo que usamos los otros en la playa para secar la toalla y eso. Yo creo que debe ser eso. Ahora, cadabrante. Debe ser esto, una palabra mágica, pero un alto mando militar o algo. Whisky puede ser esto. Los que toman todos esos y reputados en el Congreso. Whisky. Vagamundo. Vagamundo es que nos va a tocar volvernos en nosotros ahorita con esa reforma tributaria. Debe ser un vagabundo. Friky debe ser esto, un pollo asado o pollo frito. Hacer de ron. Esa es una palabra que usan los costeños. Tengo sed, tomando un ron. Eso debe ser eso. Octubre. Ah, pues eso es esto, un meter del año, octubre. Papaguevos. Eso es esto, un papá con bastantes huevos. No, eso es una palabra de una que coñón. Tuy. Eso es el nuevo chico que salió hoy, que salió ahora. Tuy. Papichuro es como cuando estaba en el Dicel Barbán, que la muchacha decía mi papichuro. Esa es espandis. Eso es como cuando estaba en Estados Unidos. Espandis, que se dice ahora espandis. Conflictuar es una palabra de una persona conflictiva, que le gusta pelear, que le gusta jugar, o sea, como el estilo sabandija, le gusta jugar a los demás. Es una persona conflictiva. Euroesesticismo. Eso es una persona que trabaja la bubería, pero con euros. Debe ser eso, debe ser eso. Amigobio es el que cubre a las novias. O sea, el que tiene una amiga y es amigobio. O sea, comparte todo, son amigobios, se besan y tienen relaciones sexuales. Que la Real Academia Española está tomando marihuana. Entonces, están más trabados que hibeputa y queden reales a todo el mundo. ¡Chacias!